Va subiendo de tono la campaña. En Marabatío, el abanderado del Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el Partido Verde va a demostrar que no necesita unirse a otros partidos, que cada partido tiene su propia plataforma y espíritu y que no es posible que se estén mezclando. Ya no se sabe cuál es el verdadero proyecto, obviamente criticando al PAN, al PRI y al PRD. Dice Magaña de la Mora, no nos vamos a unir como esos partidos que se unen nomás para besarse en la boca y darse respiración de boca a boca. Ándele pues, don Juan Antonio. Vamos a demostrar que no necesitábamos unirnos a otros partidos. Cada partido tiene su propia plataforma, cada partido tiene su propio espíritu, tiene sus reglas que les dio origen a ese partido. Y ahora las están mezclando. Ya no sabemos si su proyecto, a qué se refiere. El Partido Verde tiene un proyecto auténtico, tiene un proyecto limpio, tiene un proyecto libre de cualquier influencia, de cualquier otra plataforma electoral. Es un partido que camina con la confianza de sus mujeres y de los jóvenes que están transformando el trabajo político de este partido. Y yo creo en el partido político y el partido político me viene acompañando. Por ello es que vamos a caminar y vamos a transformar estas elecciones. No nos vamos a unir como estos partidos que se han unido para besarse en la boca, para darse respiración de boca a boca, porque si no se mueren, sino el oxígeno que les hace falta. Y eso en el Partido Verde no sucede, amigas y amigos.